Hola amigos, mi nombre es Alberto Villa y esto es para Mercado Libre, promocionando mi nuevo producto de luces para fiestas, discotecas, decoración, etc. Consta de 8 luces, azul, amarilla, verde, roja, roja, verde, amarilla y azul. Esta hecho de un material totalmente de madera y esta forrado con una tela especial para este tipo de artefactos. También viene con un control remoto para apagar, encender. Viene con programación para que se apague en 15 minutos, 20 minutos, 45 minutos, 1 hora y 2 horas. Ok, vamos a encenderlo para que puedan ver. Estos focos tienen un alcance de iluminación totalmente amplio y aquí son reflectivos. Aquí podemos ver una muestra de los 30 efectos que nos ofrece este producto. Aquí podemos ver el alcance de iluminación. Podemos ver que ofrece este producto. Los bombillos son fácilmente de conseguir. Tiene 30 efectos. Con envío incluido y regalo. Que es un mini strobe light. De LED. Ahí podemos ver. Esto es para mercadolibre.com Esto es para mercadolibre.com que efectos los 100 momentos que desplazamos. Y acá podemos ver. Los efectos. Ya cambio de efecto. Tiene 30 efectos aproximadamente. Proporciona buena iluminación. Ademas el control remoto, viene con un control remoto, que tiene una distancia aproximadamente de 7 a 10 metros de alcance, son los efectos, uno de los sus efectos, son los efectos, uno de los efectos, uno de los efectos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esos son todos los efectos, que pues tiene este novedoso producto, como podemos ver, que brinda una buena iluminación. Estos son focos halógenos que brindan una buena iluminación. Vamos a apagarlos. Gracias. 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 Gracias.